Bueno, salimos de las especulaciones políticas para hablar de cultura. Un remanso. Genia y Alonso Escalante, ¿cómo están? Bien, Hernando, buenas tardes, buenas tardes. Hola, Alonso. Qué gusto estar con ustedes, como siempre. Para hablar del regreso de la Ozuja al Teatro Bicentenario. Así es, el segundo concierto de esta primera temporada del 2016, un concierto que promete realmente ser un banquetazo de música, ahora sí bien aplicada la palabra clásica. Estamos hablando de dos genios del clasicismo, de Haydn y de Mozart. Te iba a decir, más después de las dos presentaciones anteriores de la Ozu, que fueron espléndidas, pues ya la conjunción de las obras y una orquesta que ha mostrado una gran calidad en estos meses, nos garantiza eso que dices, un banquete. Así es, con dos obras que me parece son emblemáticas justamente del periodo, del estilo clásico, con dos de los más grandes exponentes. Es la primera obra que estaremos presentando, la Sinfonía número 96, llamada El Milagro, del padre de la Sinfonía, que fue Joseph Haydn. Una obra que tiene una anécdota muy simpática de por qué le llaman El Milagro. Pero resulta que en la noche de su estreno acababan de cambiar de lugar un candil que estaba en la sala de conciertos y seguramente lo pusieron mal. Mal. Que se cayó. Algún proveedor por ahí. Y que yo casi es. Compresta nombres. Así es. No tenía los controles de calidad adecuados. Total que se cayó este candil justo en una zona donde no habían comprado boletos. Y para lo cual el público inmediatamente empezó a gritar, Milagro, Milagro. Y de allí recibió el nombre de Milagro. Mientras ejecutaba esta Sinfonía. No sé si fue durante su ejecución o en el concierto, eso no está consignado. Pero digamos, es una anécdota finalmente que no deja de ser una nota de color para una obra realmente representativa del discurso sinfónico de Haydn. Un discurso en el cual él fue muy eficiente tratando de buscar la proximidad del público a una forma musical todavía muy nueva. Que era la Sinfonía. Es un Haydn ya más bien maduro, ¿verdad? Es un Haydn ya maduro, así es. Ya para entonces había compuesto más de 90 sinfonías. Y esta las compone justamente, es la primera que compone en su primera estadía en Londres. En donde compuso ocho sinfonías y que se les conoce más con ese nombre de las Sinfonías de Londres. Con eso abrimos boca. Con eso abrimos boca, una obra maravillosa. ¿Veinte minutos aproximadamente? Aproximadamente dura eso, veinte minutos, sí. El primer tiempo corto. El primer tiempo corto para dar después paso a la celebérrima obra, el Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Obra que estaremos presentando, sin embargo, en una versión poco oída en México. Normalmente la que se conoce es la que completó. Sabemos que Mozart muere componiendo el Requiem de Mozart, estaba escribiéndolo, así es, en extremis. Estaba ya en el lecho de muerte. Y alcanza todavía a él a escribir La Crimosa, una de las partes más bellas de esta obra. Y después comienza definitivamente a dictarle a su discípulo y copista a la sazón, sus mayas. Y después definitivamente, prácticamente le da algunos apuntes, algunas instrucciones de cómo debe de proseguir lo siguiente. Y él acaba escribiendo la orquestación y números completos de esta obra. Que es otra gran leyenda de la música clásica. Que es otra gran leyenda. Una obra que ha sido célebre porque es una obra maravillosa, una obra emblemática. Pero además porque tiene entonces este... ¿Cuánto se ejecuta por primera vez? Se ejecuta poco después del fallecimiento de Mozart. Y se desvela además, esto ya mucho más recientemente, todo ese misterio que se empezó a fraguar prácticamente décadas después acerca de esta supuesta rivalidad entre Salier y Mozart. Lo cierto es que no lo tocan en la muerte de Mozart, que él va a la fosa común. No, no lo tocan en la fosa común, así es lamentablemente. Pero se sabe que fue el encargo de un conde que pretendía comprar obras y a veces hacerlas pasar como propias. Y él decidió por ello hacer un encargo anónimo. En fin, era un flautista diletante que hace este encargo y que nos deja por esa razón una obra maravillosa, vista como sea. Ahora presentaremos una versión revisada por el gran musicólogo, también director y violista alemán, Franz Bayer. Y que es una revisión hecha ya en los años 1970. Una revisión que... Sobre todo de la parte final del... La parte no hecha por Mozart. Y se dice, muchos críticos y muchos conocedores coinciden en que esta es una versión más mozartiana que la escrita por Sismaya. Una revisión. Una revisión que además ha tenido como seguidores, como simpatizantes, ni más ni menos que al gran director recientemente fallecido, Harnon Gurt, que fue realmente el gran director de las obras mozartianas, el gran estilista, y que dejó algunas grabaciones de esta versión que resultan ahora referenciales en matemáticas. Háblanos del director precisamente que viene ahora. El director, el maestro Jorge Mester, es un director poco conocido en México, sobre todo en el gran público. Es un director que ha desarrollado una carrera, sobre todo a nivel internacional, mucho en Estados Unidos. Ha estado a cargo de importantes festivales. En Europa, dirigiendo también orquestas y festivales importantes. En casas tales como la Ópera de Sydney, como la Royal Opera House, como la New York City Opera. En fin, un director realmente de una gran relevancia internacional, que me parece que es muy bueno que lo tengamos aquí en México. Así es, es mexicano. Y la tengo carrera fuera de México. Así es, ha realizado su carrera, sobre todo fuera de México. Y será además entonces una razón también muy interesante de ver a este director poca o pocas veces. Lo invita a la OSUG. Lo invita a la OSUG. Es una versión de acometimiento de un repertorio muy interesante, accesible para el público, pero con versiones muy bien estudiadas, muy bien acometidas. Y bueno, a ellos se suman además un cuarteto de solistas mexicanos, jóvenes, todos ellos. Marcela Chacón, soprano, la mezzo-soprano leonesa, Melissa Reuter, poseedora de una bellísima, bellísima voz de mezzo-soprano. Orlando Pineda, tenor, y José Luis Reynoso, bajo. Y el coro. Con ellos participa además nuestro querido coro del Teatro del Bicentenario, que bueno, pues está trabajando a todo vapor para preparar esta obra. Pero muy celebrable la confluencia de la OSUG con el coro del Bicentenario de León. Te digo, teniendo un coro aquí y a 50 kilómetros de una orquesta, qué bueno que empiece a haber este tipo de colaboraciones, ¿no, Alonso? Sin duda, es para nosotros un gran gusto, un honor y una fortuna, si lo vemos, el que podamos tener estos proyectos conjuntos con una obra que es absolutamente deseada, memorable, gozosa, en fin. Y presentada en temporada. Eso, que es muy importante también. Es una obra que tal y como tuvo que ver el concierto que presentamos el domingo pasado, que fue un concierto veramente... Que nos perdimos. Maravilloso. Sí, te lo perdiste, caray. Un concierto que nos dejó en estado de gracia a muchos cálidos salidos flotando con esta atmósfera a la que se refiere también estas obras, especialmente el Requiem de Mozart. Es una obra que tocamos y que presentamos y que programa de manera también muy puntual la OSUG con referencia a estos días de la Semana Santa y que nos ayudan a entrar un poquito también en ese tono y en ese efeméride. ¿Una sola función? Un solo concierto aquí en León y el día siguiente, en viernes, por supuesto, tendrá lugar el concierto que tradicionalmente presenta en el Teatro Principal. Bueno, es el jueves a las ocho de la noche y los boletos desde 60 pesos, pues es muy accesible para disfrutarlo. Nos quedan pocos boletos, les decimos a nuestros amigos que se apresuren. Realmente es una obra imperdible, un concierto imperdible en todos los sentidos y que creo que va a ser muy disfrutable para todos. Yo creo que sí va a ser un lleno también el Teatro Vicentenario. La obra de esta quillera y bueno, ya la orquesta también conquistó mucho al público leonés. Así es, y yo creo que el conjunto y sobre todo, no dejo de repetirlo, el hecho de oír esta música en el Teatro Vicentenario es siempre un plus, un acercamiento renovado con tal acústica y con tales condiciones que ofrece este recinto. Muy bien, y tenemos boletos. Tenemos boletos para que los pidan en nuestras redes sociales, dos pases dobles. Como siempre. Apresúrense. Muy bien. Alonso, y luego más cosas. ¿Ópera pronto? Sí. Tenemos ya la ópera. Nomás es un highlight para luego platicarlo con calma. Así es. Bueno, pues tendremos la ópera que… ¿Primero que es ópera picnic? Primero tendremos ópera picnic a principio del mes de abril, finales de este mes de marzo, que como ya lo dice nuestro eslogan, una forma diferente de disfrutar de la ópera. Lo haremos con proyecciones en el jardín adyacente al Teatro Vicentenario, con estas noches tan bellas que nos ofrece la ciudad de León en la semana de Pascua y que invitamos al público para que se acerque con sus viendas y que disfrute con su mantelito en el pasto para disfrutar estas óperas. Es que quienes se las perdieron es una muy buena oportunidad para verlas por primera ocasión y para quienes ya las vieron, pues revisitarlas, disfrutarlas y revivir esos momentos de algunas de las producciones que ya tuvimos en el Teatro del Vicentenario. Y luego para la Cenicienta, pero ya… Y luego tendremos la Cenicienta con un elenco que yo considero es casi como el Dream Team de Rossini, autor al que hay que acercarse muy frecuentemente porque nos llena de muy buen humor, nos eleva el ánimo y resulta inspirador para ti. Con mucha alenco, con muy buena música, Rossini. Así es. Muy bien. Nos vemos el jueves. Calma, ¿no? Sí, el jueves ahí sí nos vemos en el concierto de la OZUG. Muchas gracias. Gracias a ti, Arnold. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Una pausa, continuaremos en entrevistas después de la pausa.